Ecuaciones de segundo grado. Resolver las siguientes ecuaciones por factorización. Tenemos la ecuación x cuadrada más 8x más 16 igual a 0. Para utilizar el método de factorización y resolverla, debemos identificar primero qué tipo de expresión es. Al tener tres términos, sabemos que va a ser un trinomio. Pudiéramos pensar que se trata de un trinomio cuadrado perfecto, pero debemos verificarlo. Para verificarlo, tenemos que ver si hay dos raíces cuadradas exactas. En el caso de la x al cuadrado, su raíz es x, así que su raíz en este caso es exacta. Para el 16, la raíz cuadrada es 4, que también es exacta. Ya tenemos la primera condición para que sea un trinomio cuadrado perfecto. Ahora, estas dos raíces que calculamos, que es x y 4, si las multiplicamos entre sí, nos da 4x. Si además multiplicamos esta expresión por 2, que sería 4x por 2 igual a 8x, y nos da el término que no tuvo raíz cuadrada exacta, que en este caso es 8x, con esto estamos cumpliendo ahora sí las condiciones que verifican que lo que tenemos es un trinomio cuadrado perfecto. Si ya sabemos de lo que se trata, entonces sabemos también que su factorización debe ser un binomio al cuadrado. El binomio al cuadrado lo vamos a formar con las raíces que podemos calcular, es decir, la raíz de x cuadrada, que es x, la raíz de 16, que es 4, y el signo, depende del término que no tuvo raíz, que en este caso es positivo, es el signo que vamos a colocar en el binomio. Todo va encerrado entre paréntesis y al cuadrado para formar el binomio al cuadrado. Lo igualamos a 0 porque estamos recordando que esto es una ecuación. El binomio al cuadrado lo podemos expresar como x más 4 por x más 4, nuevamente igualando a 0 por ser una ecuación. Sabemos que cualquier multiplicación que nos dé como resultado 0 es porque alguno de los dos factores, o los dos, pueden valer 0. Así que podemos separar entonces estas expresiones diciendo que x más 4 es igual a 0 y que x más 4 es igual a 0. Si en cada una de las expresiones despejamos la x, el 4 que está sumando lo pasamos del otro lado de la igualdad restando, quedándonos entonces que el valor de x es igual a menos 4. Este le llamaríamos valor de x1. En el otro caso es la misma expresión. Si realizamos el mismo procedimiento, el 4 que está sumando pasaría restando y nos quedaría que x es igual a menos 4, siendo este el valor de x2. Y el resultado de la ecuación finalmente quedaría como x1 igual a menos 4 y x2 igual a menos 4. Una ecuación similar puede ser esta. Recordemos que hay que verificar si se trata de trinomio cuadrado perfecto. 4x al cuadrado tiene raíz exacta que es 2x. 36 tiene raíz exacta que es 6. Si multiplicamos las raíces que eran 2x y 6, nos quedarían 12x. Multiplicada esa expresión a su vez por 2 nos da 24x, que cumple con la condición para verificar que esto sea un trinomio cuadrado perfecto. Ya lo verificamos, así que podemos factorizarlo como un binomio al cuadrado. Recordemos que el binomio al cuadrado se forma con las raíces calculadas. 4x al cuadrado, su raíz es 2x. 36, su raíz es 6. El signo se toma del término que no tuvo raíz cuadrada exacta, que en este caso es negativo, y se iguala con 0 por ser una ecuación. El binomio al cuadrado lo podemos expresar como 2x menos 6 multiplicando a 2x menos 6 igual a 0. Recordemos que cada parte se puede separar igualando a 0, y entonces nos quedaría que 2x menos 6 es igual a 0, y que 2x menos 6 es igual a 0. Si despejamos a x en cada expresión, primero vamos a quitar el menos 6. Está restando, tendrá que pasar sumando del otro lado de la igualdad. Entonces nos quedaría que 2x es igual a 6 positivo. Ahora, el 2 que está multiplicando a la x tendrá que pasar dividiendo, quedando entonces que x es igual a 6 entre 2. Como esta división es exacta, entonces nos quedaría que el valor de x es igual a 3, teniendo ya como resultado el valor de x1. Como la expresión que tenemos del otro lado es igual a la que ya resolvimos, únicamente vamos a seguir los mismos pasos. El 6 que está restando se pasa sumando, el 2 que estaba multiplicando pasó dividiendo, y como la división es exacta, se calcula, quedándonos que el valor de x2 también es igual a 3. Por lo tanto, los resultados para esta ecuación son que x1 es igual a 3, y que x2 también es igual a 3. Gracias. 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 Gracias.